hola muy buenas voy a hacer un primer vídeo yo no soy youtuber voy a dejar claro no quiero no os voy a pedir ni un like ni que suscribáis pero como yo he aprendido muchas cosas de youtube de gente que ha colgado cosas en youtube yo voy a colgar cosas que si le valen a alguien estupendo y si no le valen a nadie porque ya tienen esa experiencia con lo que yo voy a exponer pues estupendo pero si le vale a alguien ahí va es referente al tema de pelar a los niños los niños yo tengo así algunos algunas cosillas que los tíos como llamarlo bueno a la hora de pelarlo es importante que un niño cuando venga a cortarse el pelo estoy hablando de niños pequeños venga descansado mientras más descansado venga el niño el niño va a estar más a gusto eso es importante que el niño venga descansado que venga dormido que no venga con sueño que no venga eso parece en tonterías pero no lo son es importante decirle a la madre si se le puede decir que el niño venga descansado al padre que lo vaya a traer pues oye mira que o la tía o el abuelo quien sea oye que si puede ser que venga descansado si es la primera vez si no si no lo conoces si lo conoces ya el niño ya sabes cómo va puede venir descansado o no ya lo conoce ya tiene una cierta confianza contigo ya sabía contigo no le pasa nada que se espera bien otra cosilla que yo hago pues mira yo muchas veces siento al niño en los pies las piernas del padre o de la madre casi siempre de la madre me funciona más con las madres con los padres con los padres me funciona pero no funciona más con las madres y ahí pues le pongo una bata a la madre y otra bata al niño y ahí por las piernas le voy diciendo yo a la madre pónmelo así en esta pierna pónmelo así darme la vuelta que me lo ponga para acá pues pónmelo para allá y lo voy pelando según voy necesitando las posiciones importante que vosotros diréis pues sí pues peluquero y peluqueras que me estáis escuchando desde claro hacerle daño intentamos de no hacerle daño pero es importante no hacerles daño me refiero a que tengáis mucho cuidado en no que en trillar los con tijeras de entre sacadas que son muy en trillona con algún pellizco luego ya haré otro vídeo con algunas posiciones donde es más improbable de que pase esto por qué no hacerles daño porque nada más que le hagas daño una vez ya el niño puede resabiarse y de ahí viene otro tic que cuando los niños vienen de otras peluquerías que vienen ya resabiados que vienen ya de una peluquería y vienen y se encuentran que van a una peluquería donde en otra peluquería le hicieron daño pues ahí lo que tienes que utilizar es mucho la psicología la psicología empieza por la vestimenta si llevas una bata por ejemplo vamos a ver lleva una bata de pérez y diario como ésta o llevas una bata que es como puedo decir a ver si tengo algún color por aquí estas batas las batas blancas las batas blancas son son muy chungas para pelar niños porque recuerdan mucho no tengo ninguna bata yo aquí de estas azules bueno una bata azul estoy buscando intentando de buscar una bata azul que no la encuentro la típica bata azul de aquí tengo de niños mira de este color una bata azul de este color imaginar una bata de este color azules intentar evitar esas batas porque esas batas lo que hacen es que recuerdan a la enfermería y la enfermería pues ya sabéis los niños se habéis sido como nosotros hemos sido niños no queríamos ver un médico ni un enfermero ni en pintura así que os ponéis una ropa normal y corriente otro así otro tics que me vaya a mí bien si el niño ya lo conoce si el niño ya lo conoce o tú lo ves receptivo lo ves que no te va a dar muchos problemas intenta de que el niño esté a una distancia de los padres porque porque el niño hay una franja de distancia de si no están aquí por ejemplo los sillones están aquí los padres están aquí al lado aquí 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 revoloteando los padres al lado eso al niño lo pone el niño si tiene una intención de tirarse al padre se tira al padre o a la madre pero si el niño lo ve receptivo lo suyo es que los padres estén a una distancia prudencial y se pide y se les pide y no pasa nada porque el niño ya tú lo ves que está receptivo pero hay una distancia de seguridad que el niño se ve tan inseguro que no se mueve mientras que los padres estén hablando a una distancia lo suyo es mantener esa distancia a ver si me explico mejor si tú ves que el niño está receptivo a velarse intenta mantener una distancia con el sillón y los padres porque el niño a la mínima de que pueda va a intentar agarrarse a los padres a medida que va pasando el tiempo se va cansando otra también es que es como incontradictiva pero es intentar depelarlo lo antes posible porque porque si el niño lo pela lo antes posible intenta también de explicar a los padres siempre y cuando los el niño se mueve el niño intentar explicar a los padres porque hay padres que llegan y te piden un degradado a un niño que se mueve degradado a un niño que se mueve como me estás contando es que eso pasará a vosotros y si ya sois profesionales y os pasará a los que se lo seáis que os pidan un degradado un niño que es puro nervio y que el niño no se está quieto soy imposible de hacerlo a menos que ate al niño con unas cuerdas bueno pues intentar explicarle a los padres que eso no se puede hacer que la única manera de dejarlos bien es cortándole con la máquina rapidito y cortito y poquito y dice mira vamos empezando por aquí y cuando el niño vaya cogiendo más confianza un par de veces o tres ya veremos a ver si podemos hacerle un degradado porque porque va a empezar con el degradado y va a acabar con el niño llorando mal pelado y al final quien se lleva las culpas el peluquero siempre sabe siempre con la peluquera que lo haya cortado que mira como ha dejado al niño pero no dicen que el niño se movía vale otro tic así que recuerde con los niños pues así que me acuerdo ahora mismo así 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 pues a ser otro niño tienes que ser otro niño tú con los niños tienes que ser otro niño tienes que hacer tonto tela y hasta aquí los vídeos ya hasta aquí los vídeos digo hasta aquí lo que iba a decir que con los niños pues mucha paciencia mucha cautela hay que ser muy sigiloso muy rápido o sea sigiloso que no se entere el niño que lo estás cortando el pelo pero cortárselo rápido y a la mínima del menino descuido que tenga un momento para cortarle aprovechar al máximo ese tiempo intentar cortar pelo y ahora vamos vamos a ver lo cuando ya le hemos quitado el pelo vamos a intentar hacérselo bien o sea hacer me refiero a hacérselo bien me refiero a retocar ya los retoques pero primero quitarle el pelo en los momentos rápido y nosotros diréis rápido como hombre con la medida que tú lleves muchos años en la peluquería si se puede hacer muy rápido si un niño se descuide se está quieto un ratito intenta en los momentos de que el niño está tranquilo porque es que el niño está tranquilo ahora y en dos minutos cambia en un segundo dice venga se acabó el corte de pelo y ya no hay corte de pelo por eso primero dejarlo que pueda salir decente a la calle y todo ese tiempo que ya habéis ganado lo ganáis lo aprovecháis para retocarlo ya luego más adelante os haré un tip de de forma de poner la tijera para intentar evitar si el niño se mueve rápidamente de no hacerles daño de cómo una vez pone así de cómo hacer para que el niño haga un poco lo que nosotros queremos a la hora de cortarle el pelo espero que este vídeo os haya servido para algo espero que que os valga y si os vale pues estupendo por nada venga un saludo